Nacional de Córdoba, investigadora del CONICET, especialista en políticas públicas de comunicación. Soledad, gracias también por acompañarnos en este mediodía. Hola, buenas tardes, muchas gracias Alfredo por la invitación, muchas gracias a los senadores y las senadoras de la Comisión Bicameral de Comunicaciones. Bueno, y felicitaciones a Observacom por la propuesta y a su autora Ana Bisberge y sus autores, a Gustavo, a Santiago y a Joao Brandt, por el trabajo que hicieron, porque realmente considero que produjeron un insumo fundamental para la discusión y la formulación de regulaciones de servicios audiovisuales en Internet. Mi presentación va a tener dos partes. En primer lugar, quisiera subrayar algunos de los principios en los que está basada esta propuesta y de los principales desafíos que identifica. Y en la segunda parte está más centrada en pensar las posibilidades de una propuesta así en Argentina y en cuáles son ya las trayectorias que tenemos en Argentina y que van en esta línea y en las cuales podrían ser retomadas para abordar una regulación de este tipo. Y también preguntarnos si es el momento ahora para pensar en una discusión o un debate de una normativa sobre este tema, bueno, en medio de la emergencia sanitaria que estamos viviendo y de la tremenda crisis económica también, ¿no? Bueno, comenzando por los puntos de partida, entiendo que compartimos los presupuestos que voy a subrayar y que el documento ha presentado, pero también teniendo en cuenta la historia de las políticas de comunicación en la Argentina y en la región, en América Latina, nunca está de más volver a pasar el resaltador sobre estos temas. En primer lugar, en una democracia es necesario regular las asimetrías de poder para que las voces de todos los sectores sociales y más en un país tan diverso como el nuestro puedan expresarse y ser escuchadas en el espacio público. Que lo audiovisual, como dijo Santiago, como dice el documento, es soporte de la libertad de expresión, incide en la opinión pública y que, por lo tanto, lo que estamos discutiendo es que lo que hay que proteger es un interés público. El tema es quién y cómo lo protege. Ya sabemos que el mercado no es democrático, que el mercado consolida las asimetrías, que impera la ley del más fuerte y que además libra su propia disputa, como también lo marcan en el documento, entre las empresas de telecomunicaciones y las de internet, entre las empresas de televisión y las de servicios audiovisuales por internet, entre las nacionales y las globales, etc. También que la sociedad civil, por más movilizada y organizada, como es la sociedad civil argentina, tampoco puede hacerlo por sí sola. Y si estamos aquí discutiendo esto en este ámbito, compartimos que es el Estado el que tiene un papel central que cumplir en la regulación de las OTTs, en representación de los ciudadanos y frente a ese otro actor poderoso, que es el mercado, para poder promover la diversidad de la oferta y facilitar el acceso a estos bienes culturales. También estoy segura de que compartimos que las regulaciones no lo solucionan todo, que sabemos que mucho depende también de cómo después son implementadas por el Poder Ejecutivo y también de en qué medida son acatadas o no, sobre todo por los actores comerciales poderosos. Pero, sin embargo, coincido también con el planteo que hace el documento de Observacom y que mencionó Santiago, en que esto no implica, digamos, tener esta conciencia, no implica dejar las regulaciones de lado. Porque las normas son las que dan el marco necesario para la implementación de las políticas públicas y las acciones legales del Estado y de las empresas, pero también son las normas las que dan el marco necesario para el debate público y para las potenciales demandas y los potenciales reclamos que pudieran presentar los ciudadanos. Como dicen en el escrito, regular es fundamentalmente un acto necesario para garantizar derechos. Y si estamos en una comisión bicameral del Congreso, recibiendo un informe de una organización social internacional de la región, que fue realizado además a pedido de una organización intergubernamental como UNESCO, y cuyos autores y autoras son en su mayoría investigadores universitarios, estimo que también estaremos de acuerdo con el rol relevante que tienen en este proceso de formulación de normativas sobre comunicación las organizaciones de la sociedad civil, progresistas en materia de derechos digitales, los organismos internacionales y la academia. Digo, un rol relevante en tanto pueden funcionar como aliados, como legitimadores de las propuestas de regulación, como técnicos que pueden colaborar en la formulación de proyectos, en acciones de discusión, de divulgación y de formación de la opinión pública, porque estas modificaciones, sobre todo en consumos que, como decía Santiago, Santiago ya están instalados en nuestra sociedad y están en constante crecimiento, necesitan también obtener respaldo y consenso social, porque además los actores que están enfrente son muy poderosos, como también marcó Gustavo al principio. Y además hay otros elementos que no están dichos en el informe, pero que tal vez podrían considerarse como, y que van en la misma línea, como la posibilidad de establecer estrategias de cooperación regional que apunten a potenciar los recursos culturales de cada una de las naciones de nuestra región, como plantean algunos otros especialistas en estos temas, entre ellos el también argentino Fernando Cracovia. Y coincido, por supuesto, en que el paradigma regulatorio debe seguir siendo el de los derechos humanos y que en este sentido se deben aplicar a estos servicios audiovisuales en Internet los mismos principios que los otros servicios audiovisuales analógicos, los de protección y promoción de la industria y el trabajo audiovisual nacional independiente, de la producción, difusión y divulgación de contenidos audiovisuales nacionales, de las lenguas que hablemos en Argentina y de la enorme diversidad cultural de nuestro país, la protección y no discriminación de niños, niñas y adolescentes, de personas con discapacidad auditiva, y también de las mujeres, que es algo que el documento no menciona, pero en lo cual en Argentina tenemos mucha trayectoria también en términos de debate y de regulación también, los derechos de usuarios y consumidores, la protección de la privacidad y los datos personales. Y también que es necesario fomentar, no solo pensar en las iniciativas comerciales, sino también en la necesidad de fomentar las públicos estatales, como contar y cinear, y también propiciar el surgimiento y desarrollo de iniciativas sin fines de lucro. Y el documento también plantea los enormes desafíos que esto enfrenta, que mencionaron ya Gustavo y Santiago, como estas plataformas de contenidos que operan a escala global y fuera de nuestro país, ponen en fuerte cuestión justamente el papel de los estados y su capacidad de regulación soberana. Y el otro gran desafío es cómo traducir estos principios generales en soluciones legislativas y regulatorias concretas que estén adecuadas a estas tecnologías y que también tengan en cuenta y consideren lo que mencionó Santiago ahora en la exposición, y es las ideas y usos que sobre estas tecnologías ya están asendradas, expandidas en la población en quienes consumimos estas plataformas. Bien, diciendo la segunda parte de mi planteo, que es, ¿qué es lo que ya tenemos en Argentina en este sentido? Digamos, ¿en qué podemos basarnos para avanzar? ¿Qué es lo que podemos retomar para no partir de cero? Creo que nuestro país ya tiene muchos avances en nuestro debate, ya hemos discutido públicamente y de manera muy abundante en las últimas décadas sobre libertad de expresión y servicios de comunicación audiovisual. Ese debate, además, fue un debate que excedió a los poderes del Estado y a las organizaciones sociales y las universidades que nos dedicamos específicamente a estos temas para instalarse en la opinión pública e instalarse en la ciudadanía en general. Y no solo se instaló el tema, sino que también se instaló el marco interpretativo, o sea, ¿cuáles son los límites en que vamos a dar este debate? Y se instaló este marco interpretativo de pensar a la comunicación como un derecho humano. Creo que ese es un primer punto a favor que tenemos en Argentina como de dónde hacer pie para dar este debate. El segundo es los avances regulatorios con los que contamos. Ya hemos regulado por tipo de servicio. Esto que mencionaba Santiago, si pensar la regulación por tipo de servicio o tipo de tecnología o de soporte. Nosotros ya hemos regulado por tipo de servicio cuando en el 2009 se sancionó la ley de servicios de comunicación audiovisual. Y aún con las idas y vueltas regulatorias, ¿no? Porque en 2015 con el decreto de necesidad y urgencia 267 volvimos a la regulación por tipo de soporte al plantear a la televisión, pensar la televisión de pago como telecomunicaciones. Pero digo, aún con esas idas y vueltas, se trata también de una discusión que ya conocemos con fundamentos muy desarrollados, tanto en el Congreso como en las universidades como en las organizaciones que trabajan el tema. También durante el debate, durante, digamos, con la sanción de la ley audiovisual se han sancionado medidas de protección y promoción de la industria y el trabajo audiovisual nacional, de la lengua y la cultura nacional, regional e independiente con estas medidas de cuotas de pantalla, de tributos que van destinados a fondos de fomento, medidas de protección de derechos de las personas vulnerabilizadas, como niñeces, mujeres, etcétera, medidas de accesibilidad, entre otras. Y también tenemos lo que yo ya mencionaba antes, la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, también vigente desde el 2009, que define y caracteriza con mucha precisión a la violencia simbólica. Y en términos regulatorios, me parece que nos quedan algunos pendientes que están conectados con esto, como la necesidad de actualizar, la que fue nuestra pionera ley de protección de datos personales, pero que ahora requiere actualizaciones para dar cuenta de los nuevos desafíos que presentan las posibilidades tecnológicas, y que esto facilitaría también la protección de datos personales en la regulación de estos servicios audiovisuales por internet. Y además, digo, tenemos avances en debate, avances en regulaciones, y el tercer punto que me parece que es importante considerar para hacer pie, son las instituciones estatales con participación social en políticas de comunicación que se crearon en los últimos años y que ahora se están fortaleciendo nuevamente, que es como la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, como el Consejo Nacional de Audiovisual e Infancia, que me parecen instituciones importantes para discutir y proponer políticas de comunicación audiovisual en la línea que aquí se planteó, porque han acumulado mucha experiencia en estos temas durante los últimos años y tienen prestigio internacional para hacerlo. Y el cuarto punto, como en nuestro background a favor para avanzar en estos temas, es que tenemos experiencia estratégica en la formulación de políticas de comunicación en este sentido. Es decir, tenemos experiencia en articulación entre legisladores y organizaciones sociales, académicos y organismos internacionales. Tenemos experiencia en consultas públicas y abiertas a la ciudadanía sobre estos temas, en particular en el Congreso con las audiencias públicas en el Congreso de la Nación. Hemos construido consensos también entre estos actores. Entonces, me parece que tenemos estos cuatro ítems, debate, regulaciones, instituciones estatales con participación social y experiencia acumulada en estrategias colaborativas con amplia participación para construir estas políticas públicas en Argentina. Y voy a mi último punto, y es por qué ocuparnos de esto aquí en Argentina, ahora, en este momento, en plena emergencia sanitaria que nos dio vuelta el país y la cotidianeidad a todos y a cada uno de nosotros, y en medio de una crisis económica agravada, además, por la emergencia sanitaria. ¿No tenemos problemas más importantes? Sí, tenemos problemas gravísimos, muy importantes, pero considero que este no es otro problema, sino que es parte de estos mismos problemas. ¿Por qué? Porque el consumo de servicios audiovisuales en Internet ya era muy alto en nuestro país. El CEO de Netflix dijo, cuando estuvo en febrero de este año en Argentina, que tienen cuatro millones y medio de suscriptores, solo suscriptores, digo, la cantidad de usuarios se incrementa por los usuarios que comparten las suscripciones. Y con esto, Argentina es uno de los diez países con mayor consumo solo de Netflix en el mundo. Además, es uno de los consumos que en tiempos de restricción económica, cuando las familias buscan reducir sus gastos, es uno de los consumos que los argentinos y las argentinas más nos resistimos a dejar. Dejamos antes consumos de alimentos y de ropa antes que el consumo de estas plataformas, según demostraron datos de encuestas de mayo del año pasado. Y además sabemos que siguiendo la tendencia en el mundo, durante la pandemia, el aislamiento y el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, estos consumos se incrementaron aún más. Entonces, sí, ahora es más urgente todavía esta regulación para proteger a los ciudadanos, en tanto públicos, que precisan diversidad, protección de su cultura nacional, no discriminación, respeto, en tanto personas con necesidad de que su privacidad y sus datos sean protegidos, y en tanto consumidores, que requieren cumplimiento de contratos, calidad de servicios, precios accesibles, etc. También es una regulación, como planteaba Gustavo al principio, que es fundamental para todo país en desarrollo, más para uno como el nuestro, con los problemas económicos que estamos atravesando, para evitar que el dinero de quienes consumen estos servicios salga en su totalidad del país, que no vuelva ni siquiera en parte, como tributos, fomentos, empleos, inversiones. Y además una ley que se necesita para promover la industria cultural nacional y generar empleo en esta industria de manera directa y en otras de manera indirecta, una industria que es muy importante en Argentina en términos económicos y también en términos simbólicos, y que está enfrentando una crisis muy seria. Bien, para cerrar, quería decir también que en una América Latina que tiene, como mencionan en el documento, y comentaron Gustavo y Santiago, debates todavía muy incipientes sobre regulación de estas plataformas, Argentina tiene la oportunidad, además de asumir un rol protagónico y de avanzada en la red, en materia de regulaciones progresistas de la comunicación pública, recuperando así una tradición larga que tiene junto con otros países como Uruguay, como Brasil, como México, en algunos aspectos de estos temas. Nuestro país se caracteriza por su debate público apasionado y vibrante. La fortaleza de nuestra democracia se mide también en el vigor de esas discusiones públicas. Y eso es posible, entre otras razones, por la calidad de las regulaciones que tenemos en materia de libertad de expresión. Sin embargo, los desafíos planteados hoy por las tecnologías y el mercado nos obligan a dar un paso más allá si no queremos por inacción perder lo que ya hemos ganado. Muchas gracias. 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 Excelente. Muy bien.